Sí, remate habitual de todos los martes con un encierre lindo, hay 640 animales, hay buen ovillo, buen ovillito, mucha vaca de vuelta, la característica que venimos viendo remate a remate se va repitiendo, porcentaje alto de vaca, pero bueno, afortunadamente hay buena demanda por vaca, así que bueno, dentro de lo que está el mercado seguramente vamos a andar. El precio se sigue manteniendo de la vaca, ¿eh? La vaca se sigue manteniendo, lo que ha aflujado un poco es el consumo, la vaca está firme, está muy demandada por la exportación, fundamentalmente. Enrique, todos estos animales de acá de la zona, ¿no? Sí, la hacienda, como siempre, de acá, algo de Alvear viene siempre hacienda, a veces de Tapalqué, 25 de Mayo, tenemos algo de Roque Pérez también hoy, y bueno, siempre se concentra hacienda de toda la zona. Enrique, debido al consumo este del cerdo, ¿ha bajado también por eso un poco la venta y consumo local? ¿Vos te referís a que ha bajado el consumo de carne vacuna? Sí, claro. Bueno, es una característica que se viene dando ya de hace unos cuantos años, ha aumentado mucho el consumo de pollo, y ha aumentado también, por ahí no tanto, pero ha aumentado el consumo de carne porcina, que bueno, lo vemos localmente, las bocas de expendio que se han abierto, y que bueno, tiene muy buena aceptación en el consumidor, porque la carne es de excelente calidad y está a un valor, bueno, más bajo que la carne vacuna por el valor del cerdo actual, ¿no es cierto? Antes de comenzar, le vamos recordando la fecha, los próximos remates, el próximo martes 28, como es habitual, el remate gordo, y para el viernes 7, el remate es el primero, ¿no? No, me provoque con el... ¿De invernada el 7? No, no, el 28, pero fue el otro, bueno. El martes siguiente, el remate gordo habitual, y el viernes 7, el remate especial de invernada, con mil vacunos anotados a la fecha, y con 25 toros, que Alicia Beatriz de Monayer, como venimos haciendo todos los años, 25 toros negros y colorados, recomendados para toros de vacillonas, toros de bajo peso al nacer, toros que se van a vender en seis cuotas mensuales. Reitero entonces, el viernes 7, tenemos el remate especial de invernada, dentro del cual van a estar los 25 toros, recomendados para vacillonas, de Alicia Beatriz de Monayer. Arrancamos en el Corral 1, son 12 los torneros, 343 kilos, muy lindos los torneros de Figueroa, ¿en cuánto que le ponemos? ¿6-7 vale? ¿65 arranqué? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? Corral 2, son 8 de 3, 45, valen los 65 también, ¿64? ¿64? ¿64? ¿64? Corral 3, son 7 de 3, 68, muy lindos, más completos, ¿66? ¿vale esto? ¿vale? ¿66? ¿64? ¿50 arranqué? ¿70 crees? ¿no? ¿64? ¿50 Pedro? Corral 4, son 9 los novillos, ¿360 no? ¿360? ¿vale cuánto que le ponemos? ¿67 valen? ¿67? ¿64 tengo? ¿64 tengo acá? ¿4? ¿4 arranqué con él? Ah, pensé que estaba Buri. ¿3 me ponía Buri? ¿64 Pedro? ¿Vamos al Corral 5? ¿Ya me tarifiaron ahora? ¿364? ¿64? ¿64? ¿64? ¿64? ¿64? Corral 6, ¿8 de 3, 77? ¿8 de 3, 62? ¿Si quieren? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Son dos Corrales? ¿Un Corral a dos? ¿Le voy a dar la opción? ¿64 arranqué? ¿64 tengo? ¿64? ¿64? ¿Con Pedro estoy? ¿64? ¿Pedro? ¿Los Corrales? ¿Delante? ¿Vamos al 8? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno esto? ¿De Argabá? ¿65 valen esto? ¿64 arranqué? ¿64? ¿64? ¿64? ¿4? ¿9? ¿3 de 3, 90? ¿Valen los 64 también? ¿64? Los treneros están gordísimos, están peludos nomás 6-4 valen, 63 arranqué 63, Pedro, 6-3 7 de 3, 83 Más completos, 6-4 valen, 63 arranqué 63, Pedro, 6-3 Mirá, mirá, mirá lo que es 63 arranqué con un cielo de corral 63, 3, 3, 3 63, Boris ¿Cuántos pesan los otros? 4-20 promedio 2 kilos de inferencia Los dos corrales, adelante Vamos, el 14 Gracias Muchas gracias 8 de 3, 83 Más liganitas, ¿cuántos? 6-5 valen 63, 320, 40, 60, Rulo No, 3-40 acá 6-3-40, Pedro